enseñanza de las ciencias naturales de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. El señor Valdés es catedrático de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de Cuba. Además, especialista en didácticas de las ciencias, licenciado en física de la Universidad de La Habana y doctor en ciencias pedagógicas de la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú. Es además autor principal de los libros de texto de física para la secundaria básica cubana y ha sido coautor de los programas y libros de texto de física, así como de otros materiales docentes para la educación general cubana. Sin más preámbulo, paso a presentarles al señor Valdés Castro. Gracias. 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 Bueno, el título ya lo escucharon y se ve ahí, ¿no? Relevancia de la educación científica en la sociedad. Y voy a comenzar esta breve mirada a la significación de la educación científica, la relevancia de la educación científica, refiriéndome al origen y posterior evolución de la enseñanza de las ciencias. Porque es tal vez en ese origen donde más claramente se aprecia el valor que se le ha asignado a la educación científica desde su introducción durante más de 100 años hasta hace relativamente poco. Y luego, pues centraré la atención en la educación científica en la actualidad, en el momento actual. Tanto la introducción de la enseñanza de la ciencia en los currículos escolares, como los períodos de especial renovación de la enseñanza de la ciencia, están íntimamente asociados a profundos cambios en los ámbitos económico, social y científico-tecnológico. Y precisamente en la época actual nos encontramos en uno de esos períodos, lo cual plantea nuevos retos a la educación científica. Comenzaré entonces esa breve mirada histórica por referirme a las condiciones que determinaron la introducción de la enseñanza de la ciencia en los currículos. Bueno, una premisa indiscutible es la revolución científica de los siglos XVI y XVII, asociada con los nombres de Nicolás Copérnico en el siglo XVI, Galileo Galilei y Isaac Newton. Probablemente muchos conozcan, ¿no? El año de la muerte de Galileo en 1642 y ese mismo año es el nacimiento de Newton. Y esa es la época en que la ciencia, en especial la mecánica, se constituyó como un cuerpo coherente de conceptos, ideas, métodos y formas de trabajo en general práctica, que luego, más tarde, poco a poco se fueron extendiendo al resto de las ramas de la ciencia. Es el inicio, digamos, de la ciencia tal cual hoy la conocemos. Pero eso fue sólo una premisa, porque el detonante para la introducción de la enseñanza de la ciencia en los currículos fue la revolución industrial, que se inició a fines del siglo XVIII en Inglaterra y luego se extendió al resto de Europa, a Norteamérica y a otros países de América. La revolución industrial inicia a fines del XVIII y su posterior desarrollo y extensión durante el siglo XIX no dejó dudas del relevante papel que estaba llamada a desempeñar la ciencia en la industria y en la sociedad. recordemos, por ejemplo, en la década de 1830, la invención de la telegrafía, que jugó un importante papel en las comunicaciones. Mediados del siglo XIX, desarrollo de las máquinas de vapor y elevación de la eficiencia, lo cual se fundamentó y a la vez impulsó a una de las ramas de la física, que es la termodinámica. La invención del teléfono hacia la década de 1870 y lo más relevante probablemente de esa época, las primeras centrales eléctricas que permitieron iluminar las primeras ciudades en la década de 1880. Es decir, una época impresionante de desarrollo científico tecnológico y con gran repercusión en la industria y en la sociedad. De modo que hacia finales del siglo XIX ya se había visto la necesidad de introducir la enseñanza de la ciencia. No sólo de alfabetizar a las personas para que pudieran participar con mayor efectividad en la esfera económico-productiva, sino también introducir la enseñanza de la ciencia. Se expandió en esa época la educación formal y las universidades y hubo una toma de conciencia de la necesidad de introducir la enseñanza de la ciencia en los currículos. Al propio tiempo, hacia fines del siglo XIX ocurrió una separación en el ámbito académico entre dos campos, el campo de la ciencia y el campo de las humanidades. A finales del siglo XIX, pues lo que predominaba era la enseñanza del latín, del griego, del griego, de la religión. Y los representantes de la ciencia hacían un esfuerzo considerable por introducir esta en la cultura general. Bueno, desde un poco antes, pero ya iniciada la revolución industrial, los primeros libros de texto de ciencia, o entre los primeros vamos a decir, es este elemento de física moderna de un autor mexicano y lecciones de filosofía de un autor cubano. Ambos eran sacerdotes. Y bueno, impartían las clases en seminarios donde se formaban sacerdotes. Lo que quiero subrayar con esto es que Díaz de Gamarra era considerado uno de los principales introductores del pensamiento moderno en México. Y en nuestro caso, en el caso de Cuba, fue el primero que introdujo un pensamiento basado en la ciencia. No solo eso. Ha pasado a la historia como el primero que enseñó a pensar a los cubanos. Fue un discípulo de él, José de la Luz, que dijo esa frase alguna vez y eso ha perdurado hasta nuestros días. Se dice que Félix Varela es el primero que enseñó a pensar a los cubanos. Y lo que quiero subrayar con esto es que pues, por una parte, la introducción de la enseñanza de la ciencia estuvo relacionada con el ámbito económico productivo, elevar la eficiencia y el interés, digamos, de los burgueses. Pero por otra parte, el pensamiento progresista estaba interesado en contribuir a la cultura general. de modo que dos ideas que orientaron la introducción de la enseñanza de la ciencia en los currículos, la podemos resumir del siguiente modo. Preparar sistemáticamente para los nuevos adelantos técnicos en la industria y contribuir a desarrollar un pensamiento moderno, reflexivo, erigido sobre bases científicas. Muestra de los esfuerzos que se hacían en aquella época para introducir la enseñanza de la ciencia en los currículos escolares es esta frase de Paul Langevin, un físico. Y aquí se pueden apreciar dos aspectos que me parece que son de interés. En primer lugar, ese esfuerzo que se hacía en contra de una enseñanza tradicional en que predominaba, como dije, las antiguas, las lenguas muertas, ¿no? La religión, etcétera. Y la otra parte, el sentido que se le daba a la enseñanza de la ciencia desde su propio origen. Fíjense que dice, introducir la enseñanza de la ciencia en la cultura general y conformar esas humanidades modernas que aún no hemos logrado establecer. Es decir, se le asignaba un valor humanista en aquella época. Bueno, estaban dadas las condiciones para que se consolidara la enseñanza de la ciencia en los currículos. Y sugieran incluso las primeras teorizaciones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia. De modo que en el primer tercio del siglo XX ya aparecieron las primeras publicaciones, los primeros medios de expresión de este campo que ya se había separado. Una revista, Science Education, es la primera revista en el campo de la educación científica reconocida internacionalmente. Y también surgieron los primeros libros y revistas sobre enseñanza de la ciencia en la década del 30. Bueno, como decía al inicio, todos los momentos de especial renovación de la enseñanza de la ciencia han estado relacionados con los ámbitos económico-social y científico-tecnológico. Y a inicio de la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar una profunda transformación económico-social y científico-tecnológica. Es una época, no sé si algunos quizás recuerden o escuchen, de prosperidad económica de muchos países. Es una época de gran crecimiento económico, la década del 50, la década del 60 y de gran crecimiento de la población mundial. Bueno, entre la década del 50 y la década del 90, la población mundial creció, vamos a decir, estrictamente, exponencialmente. Porque estamos acostumbrados a ver que la población mundial crece exponencialmente. En realidad, actualmente ya no crece exponencialmente. Y es obvio que no puede seguir creciendo exponencialmente. Por una razón o por otra, tendrá un límite ese crecimiento. Porque nuestro planeta no es inagotable. Bueno, fue también un periodo de expansión de los sistemas educativos y de las universidades. Y la enseñanza de la ciencia recibió un notable impulso en esta época. En particular, debido a la competencia entre diversos países, lo que era entonces Rusia, la Unión Soviética, la Antigua Unión Soviética y Occidente. En particular, los norteamericanos. Podemos recordar que es la época de la era nuclear, era la época de la posguerra, de la invención en 1948 del transistor y, como consecuencia de ello, del desarrollo de la microelectrónica, del primer Sputnik de los rusos en el año 57 y un mes siguiente, el segundo Sputnik y unos meses después, el primero norteamericano, del primer hombre en órbita en el año 61. Es decir, en una época de gran desarrollo científico-tecnológico y, claro, todo eso repercutió en la enseñanza de la ciencia. Pero al propio tiempo ocurrió un recrudecimiento de la separación entre las ciencias y la humanidad. Eso tuvo su aspecto positivo porque a finales del siglo XIX es lo que propició la enseñanza de la ciencia como un objeto independiente y aparecieron las asignaturas de las diversas ramas de las ciencias a partir de entonces. Sin embargo, trajo también un efecto contrario porque lo que es el componente, y sobre todo en esta época, de mediados del siglo XX, el componente humanista, se perdió. Y pasó al primer plano este objetivo pragmático relacionado con aumentar la eficiencia en el campo económico, productivo y en el campo científico-tecnológico. Muestra de la lucha que en este momento se desarrollaba es, bueno, un discurso que ha pasado a la historia. Se ocupan de ello algunas ramas de la ciencia social, en particular aquellas que se denominan bajo el título de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que se conoce por la sigla CTS, que hoy es un campo ya institucionalizado, muy institucionalizado dentro de la esfera de las ciencias sociales e incluso dentro de la educación. Y se conmemora incluso los aniversarios correspondientes a este discurso que pronunció Snow, que es doctorado en física, pero además novelista y divulgador de la ciencia. Bueno, lo pueden leer ahí. Es un discurso que lo denominó las dos culturas y después en el año 61 publicó las dos culturas y la revolución científica. Y durante los primeros años de la década del 60 se siguió aquí la controversia entre los representantes de la literatura, digamos, y los representantes de la ciencia. Y es también esta una época a principios o en la década del 60 del surgimiento del movimiento CTS, ciencia, tecnología, sociedad, que como decía, es hoy un campo institucionalizado. Existen, bueno, redes alrededor de esta, en Iberoamérica, alrededor de esta temática, existen maestrías, doctorados, infinidad de cursos de pobrava alrededor de esta temática, ciencia, tecnología, sociedad, o más propiamente estudios sociales de la ciencia y la tecnología. El origen de este movimiento CTS, ciencia, tecnología, sociedad, fue por una parte una comprensión más profunda en la filosofía y la sociología, de las actividades científicas y tecnológicas. Bueno, partiendo de un historiador de la ciencia, John Bernal, desde los años 30, 40, había escrito una obra sobre historia de la ciencia. Y por otra parte, porque tuvo dos orígenes distintos, fue el activismo social de aquella época. Y muy en especial, me parece que es casi obligado hacer mención a esta obra de Raquel Carso, Primavera silenciosa, porque se cumple precisamente este año, 50 años de la publicación por primera vez de este libro, donde se hace una contundente denuncia a la intensiva utilización de los fertilizantes y los pesticidas, y al daño que ellos producían al medio ambiente, a las especies de animales, en particular de aves, y a los seres humanos. Bueno, este libro tuvo tal influencia que repercutió en varios sectores de la sociedad norteamericana, en empresarios, e incluso en los propios dirigentes de aquella época del gobierno norteamericano. En aquella época era presidente Kennedy, cuando le preguntaron que si se estaban investigando los efectos del DDT, contestó, sí, particularmente después de haber leído la obra de la señorita Carso. Esta obra da muestra, además, y la labor que desempeñó esta mujer, de lo que puede representar el conocimiento de la ciencia y la participación con conocimiento de causa en la lucha por preservar el medio ambiente, por evitar el daño a los seres humanos, etc., el papel que le corresponde a la educación científica. Ahora, podemos resumir las carencias de la enseñanza-aprendizaje de la ciencia hasta la década del 80, del modo siguiente, me parece a mí. En primer lugar, la enseñanza de la ciencia no consideraba su naturaleza social. Es decir, el hecho de que la ciencia, como una actividad humana, está condicionada por factores económicos, políticos, ideológicos, incluso, en general, pudiéramos decir, culturales, y que a la vez tiene profundas repercusiones en estas esferas. Y derivado de ello, en buena medida, no únicamente debido a ello, pero sí en buena medida determinado por ello, el objetivo principal de la enseñanza de la ciencia, podemos decir que hasta muy recientemente, ha sido elevar la eficiencia del aprendizaje de conocimiento, observen que he distinguido conocimiento en cursiva, y ciertas habilidades, ante todo para satisfacer exigencias académicas. Conocimientos y habilidades considerados prácticamente inamovibles, y que ideas que han perdurado hasta hoy en día, porque al cabo de tantos años, seguimos enseñando, nuestro currículo tiene aproximadamente el mismo contenido, y seguimos enseñando de la misma forma que hace unos 30 o 40 años atrás todavía. Y en tercer lugar, transmitía la enseñanza de la ciencia, una visión excesivamente simplificada de la ciencia. Centrada en la elaboración de conceptos, manipulaciones de conceptos, de fórmulas, ecuaciones, en el caso de la física, por ejemplo, y manipulaciones de laboratorio, sin tener en cuenta otros importantes aspectos de la formación integral. Ahora, ¿cuál es la situación actual? En primer lugar, insatisfacción por los resultados en el aprendizaje de la ciencia, es decir, por los resultados en general de la educación científica. Claro, la insatisfacción esa ha estado presente por décadas, no es un problema nuevo. Sin embargo, tenemos otra situación que hace ver ese problema de la insatisfacción o los resultados que se están obteniendo desde una perspectiva diferente. Porque ahora no es la inconformidad con lo que aprendían los alumnos, meramente. Ahora es la inconformidad con que no lo estamos preparando para el contexto en el cual han de desenvolverse. Es decir, se añade algo nuevo. Porque nuestra época es una época de rápidos y profundos cambios. Es, como decía, otro momento de profundas transformaciones económico-social y científico-tecnológicas. Y voy a detenerme un poquito en cómo se manifiesta esa insatisfacción de los resultados, para luego ir a delinear con algunos puntos el nuevo contexto en el cual se desenvuelve la educación científica en la actualidad. Estos son los resultados de unas comprobaciones internacionales. Probablemente algunos o varios conocen de ello. PISA es un programa internacional para la evaluación del aprendizaje auspiciado por la OECD. La OECD es un organismo fundado en 1961 por los países altamente industrializados. Bueno, actualmente son muchos más, por supuesto, los que participan. Y es esa organización la que auspicia estas comprobaciones internacionales. Sin embargo, hoy se han sumado a estas comprobaciones internacionales numerosos países, incluso que no pertenecen a la OECD, que es una organización para la cooperación económica y el desarrollo. Es el nombre de la sigla. Estas comprobaciones internacionales se hacen en lectura y escritura, matemática y ciencias. y tienen tres, aparte de otras características relevantes, tienen preguntas dirigidas a seis niveles, seis niveles de aprendizaje. Cada uno a un nivel de complejidad mayor y que plantea exigencias mayores a los estudiantes. Entonces, he colocado aquí los datos correspondientes al nivel seis, que es más alto, y los datos correspondientes a los niveles cinco o seis. Actualmente participan alrededor de setenta y cinco países en estas comprobaciones internacionales. Y Costa Rica, porque estos son los datos de 2009, esto se viene realizando desde finales de los noventa cada tres años y estos son los datos de 2009. Inicialmente, Costa Rica no había participado en el 2009, pero luego se hizo un PISA Plus y se añadieron diez países y un país latinoamericano, que en este caso fue Costa Rica. Entonces, ahí pueden ver los resultados. Cabe destacar que, fíjense, Shanghái, que es una ciudad china, que no tiene comparación en nivel, digamos, de prosperidad económica. Si nos fijamos en los países de la OECD, altamente industrializados, tiene mejores resultados, es de las mejores resultados. Miren el promedio de los países de la OECD, 2.8%, mientras que Shanghái tiene 26.6. De modo que los propios líderes, los que dirigen estas comprobaciones, señalan el hecho de que, por supuesto, en que hay una relación entre prosperidad económica y resultados en la educación, esa no es exactamente directa. Puede haber casos de menor prosperidad económica y grandes éxitos en educación. Y, bueno, el ejemplo es el caso de esta ciudad china y otras ciudades, además, pero esta es la de mayor relevancia. Luego, lo otro aquí interesante a notar son los resultados de los países latinoamericanos. Claro, si vemos que la OECD en el nivel 6 tiene alrededor del 3%, pues las diferencias no son tan grandes, pero de todas maneras, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica en matemáticas no colocó ningún estudiante, el porciento es cero en el nivel 6. Y en el, se paré aquí, porque como escribí, los países latinoamericanos menor o igual que 3.1, pues quise separar el caso de Costa Rica porque quedaba impreciso, 0.3% de los estudiantes alcanzaron el nivel 5 o 6, que son de los más altos. Bueno, para que tengan una idea del tipo de pregunta, he colocado porque si no, no da esto una idea clara. Pueden leer ahí. Se trata siempre de situaciones que tienen que ver con la vida social, con la vida personal, práctica, con el medio ambiente, con la salud, etc. Es decir, se trata, se está exigiendo aquí en estas comprobaciones una preparación para la vida. Es lo que se, entendiendo por preparación para la vida lo personal, lo social, lo del medio ambiente que hoy ha adquirido tanta relevancia. Bueno, esta es otra pregunta. Son preguntas que realmente exigen de los estudiantes bastante. Son preguntas a las cuales no están acostumbrados en los currículos actuales. aquí lo que se presta voy a señalarlo porque tal vez pues cuesta más trabajo advertir. Ah, esto se me olvidó de advertir. Es para alumnos de 15 años. Alumnos de 15 años. El gráfico muestra que hay un enorme aumento del número de robos dice un presentador comparando 1998 con 1999. Entonces lo que hay es que argumentar por qué no es razonable lo que está diciendo. No está suficientemente argumentado. Es superficial. Ahora fíjense en la escala. aquí tenemos en el año 1998 pues diríamos si esto es 505 robos y esto es 510 pues estaríamos aquí hablando de 507, 508 y aquí estaríamos hablando de 517, 16 y algo así. Es decir que la diferencia sería pues unos 8 y 8 en 500 ¿qué cosa es? Pues prácticamente no es nada. Lo que quiere decir que esto de enorme aumento no es correcto. Ahora advertir eso lleva un proceso en los estudiantes bastante exigente. Ahora esta es otra otra pregunta ¿no? Se tiene 32 metros de listones de madera con los que se desea hacer un borde en el jardín y diferentes diseños y entonces se requiere determinar cuáles de estos podrían utilizarse de eso si se dispone de 32 metros. Bueno, obviamente este es correcto. Ahora ya este y este cuesta más trabajo decidir. Deben decirle que los resultados aquí son desastrosos. ah bueno aquí no los tengo no los coloqué la única respuesta vaya inaceptable el único diseño sería este en este caso. Bien eso era en relación con matemáticas ahora en relación con ciencias pues tenemos ahí los resultados nuevamente son muy bajos ahora pues Shanghai ya no es tan alto en el caso de la ciencia pues la dificultad todavía es mayor. Déjeme comentarle ya de paso que además de estas comprobaciones internacionales que participan más de 70 países en la actualidad se hacen regionales también por el laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación. En el caso de matemáticas no, en las internacionales no, en las regionales sí. en la no tengo los datos aquí de las regionales pero estoy puedo comentar ¿no? En el caso de las regionales matemáticas han participado 16 países Cuba está bastante bien sobresale en el caso de matemáticas claro estas regionales tanto de matemáticas como de ciencia son para alumnos de tercer grado y sexto grado estas internacionales son para alumnos de 15 años si corresponde a otro nivel de enseñanza y Costa Rica que no terminé de decir también está bastante bien en las regionales es decir en lo que es las comprobaciones de tercer grado y quinto pues entre Cuba Costa Rica y Uruguay Uruguay está bastante bien pues están en los primeros lugares tanto en las de matemáticas como en las de ciencia ahora este es un ejemplo de una pregunta en el caso de ciencias pueden leerla se trata de dos tazas que tienen una café y otra agua y se dejan en una habitación a una temperatura de 20 grados la que tiene café está a 90 grados y la de agua a 5 grados bueno las tazas son igual el volumen también tanto del café como el agua y se pregunta cuáles serán probablemente las temperaturas del café y del agua al cabo de 10 minutos entonces tienen que seleccionar entre esta posibilidad los estudiantes vean que no es a mí me gusta mucho esta pregunta porque ilustra muy bien tienen la base el concepto digamos de equilibrio térmico pero en realidad no se trata de formular lo que se entiende por equilibrio térmico sino poner en función los conocimientos y casi la intuición y lo que conocen de la vida cotidiana ¿no? entonces podemos comentarla un poquito ¿no? ahí perdón fíjense que por ejemplo la C en la C es imposible ¿no? porque el agua tiene 5 grados y aquí se supone que llegó a 25 este bajó de 90 a 70 pero esta de 5 a 25 pero no puede subir por encima de la temperatura ambiente entonces esta quedaría desechada entonces veamos esta ahora bueno tampoco puede ser porque queda igual ¿no? entonces queda esta ¿no? y esta claro aquí el problema es más difícil pues dice ¿cuáles probablemente cuáles serán probablemente las temperaturas del café y del agua al cabo de 10 minutos pues claro 10 minutos no es tanto como para que las dos dice probablemente alcancen los 20 grados si a lo mejor hubiera dicho una hora pues entonces la respuesta hubiera sido esta de manera que la respuesta correcta sería esta pero se dan cuenta el nivel de análisis que se exige aquí de los estudiantes no, no, no sí sí además déjenme decirle que las he simplificado para poderle para poderlas colocar en la diapositiva si no, no caben porque la característica es que cada se da un contexto muy amplio una descripción que puede ser media cuartilla y entonces alrededor de esa descripción de una situación real se comienzan a hacer preguntas y cada situación puede estar asociada con 3, 4 preguntas y las preguntas están clasificadas en diferentes niveles de complejidad del 1 al 6 es decir es un modo de preguntar que es lo que quiero resaltar aquí distinto al que estamos acostumbrados al que se utiliza en la escuela bueno este es otro ejemplo fíjense que esta tiene que ver con medio ambiente es con lo que tiene que ver a partir de los gráficos un estudiante concluye está simplificada también es mucho más extensa y esto es solo una pregunta un estudiante concluye que el incremento de la temperatura promedio de la atmósfera de la tierra se debe al aumento de las emisiones de óseo de carbono de CO2 da un ejemplo de una parte del gráfico que no apoye esta conclusión requiere interpretar gráficos pero no como estamos acostumbrados en física de otro modo o como en matemática a lo mejor con situaciones la mayoría de las veces muy escolares muy para la escuela misma aquí se trata para la vida bueno porque aquí si se fijan esto es aquí concentración o emisiones de dióxido de carbón y esto aquí los años y aquí temperatura media entonces claro es creciente en ambos casos pero tiene tramos que en un caso crecen y en otro no y hay que identificar en el gráfico esos tramos o por lo menos dar algunos ejemplos y luego esto que es más difícil todavía señala otro factor que pudiera influir en la temperatura de la atmósfera de la tierra bueno está el hecho que el único gas de efecto invernadero aunque es uno de los más es más importante probablemente las emisiones de CO2 antropogénicos es uno pues está el vapor de agua también pero ese no es debido a la actividad humana y está el metano y están otros gases ¿no? pero este debido a la actividad humana es uno de los principales bueno y esta también tiene que ver con medio ambiente es decir el problema en medio ambiente la salud todo esto aquí predomina el contenido en el contenido de las preguntas y también el nivel de razonamiento si un estudiante encuentra de la tabla encuentra los datos que están ahí y concluye se dice ya prematuramente que el CO2 no es la causa principal del efecto invernadero sobre cuáles de los siguientes aspectos debe conseguir datos la estudiante para que no sea una conclusión sin argumentos suficientes para que sea una conclusión debidamente argumentada entonces se dan las opciones pues es difícil decidir la respuesta correcta es la D es la D la respuesta correcta si algunos de nosotros nos ponemos a resolver estas preguntas pues probablemente pasemos trabajo también ahora digan ustedes los estudiantes 15 años por ejemplo de ayuda de satélite con sistema de GPS es decir esa variable para efectos del análisis del CO2 ha sido muy importante en las discusiones sobre cuál es cuál es la incidencia del CO2 ya no solamente la medición a partir de aparatos colocados sobre el planeta sobre lo territorial sino colocados arriba y cruzando la información se ha variado faltaría ahí la E que sería el documento bueno sí no hoy hoy se pueden hacer mediciones muy precisas de la proporción de CO2 en la atmósfera y se hacen por ejemplo en Mauna Loa que es de Hawái de las islas de Hawái con una cantidad de cifras significativas enormes cuatro y cinco cifras significativas bueno entonces aquí no traigo datos tan detallados pero puede ser de interés de todas maneras en las comprobaciones estas regionales que hacía referencia esto es laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación que es un un órgano de la oficina regional de la UNESCO que radica en Santiago de Chile esto es una cita de uno de los reportes dice después de cursar los seis años se refieren a las comprobaciones hicieron tercer grado y sexto grado después de cursar los seis años de educación primaria aproximadamente el 80% de los estudiantes no logró desarrollar capacidades fundamentales para la comprensión de la ciencia bueno yo decía el otro día en un taller que estábamos desarrollando que en realidad quisieron ser más medido en esta conclusión porque yo saqué vamos a decir hice los cálculos y en realidad no es aproximadamente el 80% es el 86% y 86% está más cerca de 90% que de 80% pero parece que les pareció demasiado y escribieron de esa manera en el informe ¿no? pero bueno la conclusión de todas maneras es válida bueno esa es la fuente bueno ya no comprobaciones del aprendizaje pero sí encuestas realizadas para tener una idea del nivel de percepción pública de lo que es la ciencia de lo que representa la ciencia para los ciudadanos mayores de 16 años eso es una encuesta iberoamericana que se aplicó en grandes ciudades latinoamericanas Costa Rica no está incluida ninguna ciudad ni Cuba tampoco y se reveló que el interés por la cultura informativa es bajo extremadamente bajo ahora miren miren esto dice más del 50% de los encuestados calificó el nivel de educación científica recibido en la escuela en el rango entre medio y muy malo bueno esta es la fuente ahora una conclusión que podemos extraer de esto durante décadas la enseñanza de la ciencia centró su atención en la búsqueda de métodos y formas de trabajo para elevar la eficiencia la eficiencia de conocimientos estándar habilidades estándar mientras que hoy el problema fundamental consiste en la renovación de los objetivos y el contenido del currículo más que de métodos y formas de trabajo hay que renovar transformar los objetivos y el contenido y claro eso lleva también a transformar métodos y formas de trabajo pero lo esencial es transformar los objetivos y el contenido de tal manera que correspondan mejor con el contexto económico social y científico tecnológico en que nos estamos desenvolviendo por eso vale la pena dar una mirada breve a ese contexto y claro se pueden señalar aquí innumerables aspectos yo he seleccionado algunos en primer lugar globalización de la economía la información los problemas relativos al medio ambiente y las comprobaciones del aprendizaje porque estos resultados de las comprobaciones del aprendizaje donde en los listados aparecen los diferentes países pues hace pensar a los gobiernos y a los ministerios de educación que hay que tomar medidas no solo para ponerse en correspondencia sino para estar mejor clasificado todo el mundo le gusta estar en mejores lugares y ya participan en esta pisa pues alrededor de 75 países dos claros ejemplos en que resultados de la ciencia y la tecnología se han convertido en amenaza global yo creo que basta con eso se pueden citar muchos pero la problemática energética y el cambio climático que está haciendo su efecto ya y expresan la gravedad de la situación actual vamos a decir y la aspiración de que la educación incida en esto la proclamación por Naciones Unidas de 2012 como año internacional de la energía sostenible para todos y la declaración también por Naciones Unidas de la década ya estamos concluyendo casi falta pues un par de años 2005 2014 como década de la educación por un futuro sostenible esto es una una cita de esto es el primer párrafo del prólogo del informe PISA de estos resultados internacionales y yo subrayé algunas palabras que aquí me parecen claves es decir tales políticas entre paréntesis lo agregué yo porque se viene hablando antes y haciendo referencias para que se supiera tales políticas es decir las políticas educativas articulan con información confiable acerca de cuán bien los sistemas educativos preparan para la vida y subrayé esa frase clave porque esa es una idea clave preparar para la vida déjeme decirle que aquí en este informe ellos detallan qué cosas entienden por preparar para la vida y luego dice pero en la economía global la medida del éxito ya no es sólo el mejoramiento según estándares nacionales si los estándares ahora son internacionales hay una globalización aquí incluso de estas comprobaciones del aprendizaje y eso necesariamente hay que prestarle atención y luego en este este es el informe de 2010 estas siglas son este reporte técnico segundo estudio regional comparativo comparativo y evaluativo de estas comprobaciones regionales que hacía referencia de América Latina fíjense que dicen las agendas educativas de todos los currículos deben promoverse el desarrollo de las habilidades mencionadas yo escribí entre paréntesis porque es a eso a lo que se refiere habilidades para la vida declarada por la UNESCO es decir en un caso en el caso de PISA y de la OECD se habla de preparación para la vida y se habla de competencias que quizás es un término que aquí también está de moda pudiéramos decir en los años 60 era la enseñanza programada 60, 70 luego vino la enseñanza por objetivo en los 80 luego en los 90 y un poco más acá el constructivismo y ahora es las competencias ¿no? en la educación pues bueno aquí se habla de habilidades para la vida que es el equivalente a preparación para la vida a competencias para que los aprendizajes se transformen en capacidad para tomar decisiones resolver problemas novedosos pensar creativamente y críticamente comunicarse con eficiencia etcétera y como mencioné en la competencia porque es decir habilidades para la vida preparación para la vida y las competencias tienen una aspiración común todo esto y escogí la palabra de Díaz Barriga Ángel Díaz Barriga un reconocido didacta mexicano donde señala el valor del tema este de las competencias el tema competencia reivindica una lucha centenaria en el terreno educativo es decir la idea es no preparar simplemente para la escuela misma sino preparar más allá evitar que el sentido de lo que se enseña en la escuela sea la escuela misma esa es la idea de todo esto ahora el otro punto es la ampliación de la obligatoriedad de la educación y esto pues crea es condición necesaria como un derecho humano para poder participar en la sociedad actual miren el derecho a la educación esto lo dice el segundo estudio regional comparativo y explicativo este estos documentos de las comprobaciones regionales y claro dice el derecho a la educación se puede añadir de la educación científica porque el documento está dirigido a la educación científica hace posible el ejercicio de otros derechos humanos así difícilmente se podrá acceder a un empleo digno o ejercer la libertad de expresión o de participación si no se tiene educación científica podemos añadir en el momento actual bien la otra cuestión importante que quiero subrayar esto que decimos constantemente la colosal implicación de la ciencia en la situación del mundo el medio ambiente y en general la cultura pero esto está relacionado con otra cosa que desde mi punto de vista tiene más importancia aún no se trata sólo de que los aparatos los artefactos son productos de la ciencia y la tecnología y de eso estamos inundando y nos relacionamos constantemente ya el mundo natural no existe vivimos en un mundo artificial creado por la ciencia y la tecnología sino lo que resalto aquí son los modos de pensar y actuar que en una época siglos atrás fueron patrimonio exclusivo de alguna ciencia luego se extendieron a otras ramas de la ciencia y hoy se están extendiendo a las más diversas esferas de la actividad humana de la vida en particular de la vida profesional pero diversas esferas si se trata de una sociedad de conocimiento pero de una sociedad de conocimiento en que conocimiento científico y tecnológico es parte esencial en relación en relación con esta contribución de la de la ciencia a la cultura estas son las palabras de un premio nobel de física León Lederman bueno norteamericano director de Fermilab durante muchos años fíjense que dice la sociedad tiene que preocuparse por la ciencia del mismo modo que se preocupa por otras actividades creativas suyas tales como el arte la música y la literatura es decir desde sus orígenes en realidad tiene esta aspiración de contribuir al desarrollo pleno del ser humano a la cultura y por último pues la cuestión de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones de las de las TIC hoy puede hablarse ya de un tercer entorno hay un entorno en la época del hombre primitivo un entorno natural luego vinieron la sociedad y está en el entorno digamos social pero ahora ha aparecido un tercer entorno con sus particularidades que es el formado por internet multimedia etcétera y el tercer entorno bueno resulta un eficaz medio indiscutiblemente para elevar la eficiencia del aprendizaje que es ese generalmente el sentido que se le da como medio como ayuda facilitador del aprendizaje pero más que eso es que plantea y vuelvo otra vez a la cuestión que me parece esencial nuevos objetivos y contenidos a la educación es decir se trata de convertir en objeto de aprendizaje estas nuevas tecnologías no simplemente en medio para unos conocimientos y habilidades tradicionales bueno me pareció interesante sobre todo si si iban a ver algunos físicos aquí presentes ¿no? esta es una frase de una especie de editorial de un número de una revista reconocida American Journal of Physics de mayo del 2000 donde hacen una especie de editorial representante de la sociedad norteamericana de físicos la sociedad norteamericana de maestros de física de profesores de física y el instituto de física norteamericano y fíjense como dice mientras que los departamentos de física en las universidades se está refiriendo pueden no haber cambiado mucho el medio educacional científico y social en el cual operan se ha cambiado y el objetivo de esta editorial es llamar una fuerza de choque para renovar la enseñanza de la física en este caso universitario y ponerla en una mejor correspondencia con el contexto de modo que con razón algunos consideran que estamos en presencia más allá de una revolución científico-tecnológica de una revolución cultural cuyo elemento esencial es la ciencia y la tecnología y por eso no es extrañar que se hable de alfabetización científico-tecnológica es así ahora que esta cuestión de la alfabetización científica y tecnológica es algo que se escucha en el campo de la enseñanza de la ciencia de la didáctica de la ciencia continuamente y se compara con lo que fue la alfabetización digo lo que fue todavía bueno Costa Rica tiene niveles superiores al 96% creo de alfabetización base y Cuba anda por el 98 y algo en nuestro caso son elevadísimos se trata ahora de otra alfabetización y ahora voy a mencionar algunos párrafos de algunos documentos clave esto es lo que se llamó declaración de Budapest del año 98 que es una conferencia mundial sobre la ciencia que se realizó cuando se aproximaba el nuevo milenio y eso es subrayado con unas palabras claves fíjese que se habla como imperativo estratégico la enseñanza de la ciencia de fomentar y difundir la alfabetización científica a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativa a la aplicación de los nuevos conocimientos ya que empieza a hablarse de participación de los ciudadanos y es algo nuevo de nuestra época vamos a decir y ahora un año después se hizo una declaración equivalente en Santo Domingo y fíjese que aquí se habla expansión del acceso a la ciencia entendida como un componente central de la cultura control social de la ciencia y la tecnología es decir preparación para eso para la participación ciudadana y por tanto control de las aplicaciones y esta que es donde me parece que con mayor claridad aparecen una serie de rasgos importantes preparar para qué para realizar opciones que se plantean cada día para implicarnos en discusiones públicas nuevamente sale este aspecto y también y también no olvidar como decía Lederman como emoción y realización personal como disfrute personal la ciencia a veces es una tortura enseñar para los estudiantes el aprendizaje de alguna de alguna ciencia de modo que resumiendo todo eso yo he sintetizado en cuatro puntos lo que me parece que marca la relevancia de la educación científica en la sociedad actual estos dos son finalidades planteadas del propio más o menos con esas palabras desde el propio origen de la enseñanza de la ciencia desde su introducción en los currículos escolares es decir capacitar para la actividad económica productiva y este otro también lo venimos señalando desde el inicio contribuir al desarrollo pleno a la dignidad del ser humano que se preocuparon hasta aquellos sacerdotes progresistas que mencioné en un inicio pero los que son realmente nuevos de nuestra época son estas finalidades que las he marcado en azul desarrollen un pensamiento reflexivo basado en la ciencia que posibilita participar en discusiones públicas y decisiones políticas de modo responsable y preparar para el aprendizaje continuo para el aprendizaje continuo además no solo en una sociedad del conocimiento sino en una sociedad del conocimiento en que el papel de la ciencia y la tecnología es relevante y quiero señalar que eso corresponde a lo que se ha señalado como los cuatro pilares básicos de la educación por la UNESCO el primero lo que sería aprender a conocer el segundo aprender a hacer y eso ha estado presente como decía desde la propia introducción de la enseñanza de la ciencia pero los que resultan no voy a decir totalmente nuevos porque nunca hay nada nuevo siempre está al menos de nuevo incipiente en épocas anteriores pero lo que resulta realmente relevante de nuestra época son los dos últimos que es el tercero aprender a convivir aprender a convivir y el cuarto aprender a aprender es decir preparar para el aprendizaje continuo y esto plantea pues nuevas exigencias de la educación científica que resumiendo las podría decir un nuevo contenido un contenido con énfasis en situaciones de relevancia para la sociedad el medio ambiente la vida para qué es decir que prepare para la vida unas estrategias métodos formas de trabajo unas estrategias de enseñanza y aprendizaje análogas similares a las utilizadas en la actividad científico-tecnológica a fin de convertirlas en objetos de aprendizaje no sólo en la vía ideal que son para el aprendizaje profundo sólido sino convertirlas en objetos directos de aprendizaje y claro está una evaluación en correspondencia con todo esto porque si transformamos el currículo los métodos y formas de trabajo y no transformamos la evaluación no habremos hecho nada el verdadero objetivo asignado al proceso de enseñanza y aprendizaje está señalado por la evaluación los alumnos y el maestro prestan atención a aquello que evaluamos a modo de conclusión entonces bueno durante más de un siglo los objetivos fundamentales de la educación científica han sido preparar para la actividad económico-productiva y contribuir al desarrollo cultural desde su origen la introducción de la enseñanza de la ciencia y sus periodos de especial renovación están asociados a grandes cambios en los ámbitos económico-social y científico-tecnológico y hoy nos encontramos en uno de esos periodos y por eso la educación científica enfrenta nuevos retos uno de esos retos consiste en desarrollar un pensamiento reflexivo basado en la ciencia que capacita a los ciudadanos para participar en discusiones públicas y decisiones políticas y el otro gran reto es preparar para el aprendizaje continuo bueno gracias bueno muchas gracias a don Pablo y si alguien tiene alguna pregunta voy a ponerle más cables conocer la opinión de don Pablo sin profundizar demasiado porque los que no sabemos de física somos muchos entonces no tal vez siendo su campo digamos como la física puede ser digamos una especie como de símbolo de esta de esta revolución por decir así que yo la veo y uno se dice a usted le parece me gustaría que comentara sobre esto que tiene que ver con la misma transformación de la naturaleza misma de la concepción que había de la física digamos por ejemplo todas las interferencias todos los esfuerzos posteriores digamos que están ligados ya no tanto a la clásica sino a la mecánica verdad es decir todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de toda la discusión objeto verdad objeto sujeto digamos que tiene que ver más bien con la línea de lo cuántico y toda la interpretación es decir todas las discusiones epistemológicas que están en la física me parece a mí que son como un símbolo un ícono de lo que podría ser tomado en la educación verdad como para por un lado si se necesitan los fundamentos básicos me imagino en el campo de la física como en cualquier otro lado digamos de las bases matemáticas etcétera pero la cuestión aquí es que en términos de que no hay verdades absolutas por decirlo así sino que todo es una búsqueda hay una exploración valiente apasionada verdad detrás de verdades que no se saben absolutas que se saben parciales que ese tipo de actitud en la educación me parece a mí que es así como así interpreto que usted diga que se trata más de volver sobre los objetivos y los contenidos de las de la ciencia más que en seguir preocupado por digamos así transponer lo que se enseñaba como verdades absolutas y me parece que ahí estaría como un punto de discusión por mucho que usted no se alinee dentro de las nuevas concepciones de la física o si se alinee me parece que esa discusión habría que tenerla en cuenta bueno vamos a ver la respuesta me parece que la pregunta es complicada me parece porque has mencionado varias cosas primero decir que si la física tuvo un mérito extraordinario ha tenido dentro de del desarrollo de la ciencia bueno ya señalé la época de Galileo Newton siglo XVII y se relaciona con esa época en particular con la figura de Galileo la metodología del conocimiento científico lo nuevo de esa época es el no es el experimento sencillamente como simple reproducción de un fenómeno en condiciones controladas que a veces se asocia a la figura de Galileo con eso es mucho más que eso porque el experimento antes de realizarlo con las manos hay que haberlo diseñado en la mente entonces los aportes fundamentales de Galileo pudiera ser un planteamiento cuestionador de las evidencias planteamiento de hipótesis elaboración de modelos y establecimiento de deducciones y luego diseño de experimentos para comprobar esas hipótesis es decir precisamente el aspecto intelectual es decir que la física desde su constitución como cuerpo coherente de conocimiento hizo un aporte extraordinario bueno ni que decir lo que representó digamos la teoría de la gravitación universal de Newton publicada en 1687 principios matemáticos de la filosofía natural no solo para la ciencia sino para la cultura en general porque fue la unificación de dos mundos que se consideraban hasta entonces separados el mundo celestial y el mundo terrenal y la ley de gravitación permitió hacer una contribución en ese sentido es decir que tuvo una repercusión ideológica ideológica incluso pero hay que decir que dentro en el campo de la enseñanza de la física pues predominan visiones empiristas la física cuando se centra por ejemplo en una especie habitual la física es entre todo una ciencia experimental y es cierto pero se ha omitido otra cosa es cierto que es una ciencia experimental pero también es una ciencia teórica además de eso entonces al decir esa visión deformada acerca de la ciencia y la la Gracias por ver el video Gracias por ver el video de cierta relevancia no vamos a decir un Einti, un Hawke o los fundadores de la mecánica cuántica no vamos a decir, pero de cierta relevancia siendo buenos científicos en su campo pueden tener concepciones distorsionadas acerca de la ciencia y en primer lugar el desconocimiento es una naturaleza social y eso se ha trasladado en la enseñanza pues de una manera bastante fuerte yo diría en el caso de la física la concepción que predomina en la enseñanza de la física es esa física experimentos manipulación de fórmulas, manipulación de conceptos y manipulaciones de laboratorio y los aspectos sociales culturales muchas veces quedan han quedado a un lado es decir que y superar esas visiones pues es una tarea difícil es lo que puedo comentarte ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes mi nombre es Carlos Humana yo soy profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica soy ingeniero mecánico ando en el área de la metalurgia también quería preguntarle y me interesa mucho la enseñanza de las ciencias en todo nivel primaria y secundaria quería preguntarle por qué cuál es su opinión con respecto o cuál cree usted que es la razón del bajo resultado en la enseñanza de las ciencias creo que un resultado era de primaria que dan valores muy bajos cuál cree usted que es el principal motivo o la principal razón de esos resultados gracias de estos que mostré por ejemplo pues que no se está preparando para eso se está preguntando un contenido y se está exigiendo un modo de razonar para el cual nos estamos preparando pero hacia lo cual hay que atender por eso digo que atender al contenido y a las exigencias intelectuales de estas comprobaciones tanto las internacionales como las regionales es importante porque mi opinión están bien orientadas y pues constituyen un estímulo algo a lo cual hay que prestarle atención y ahora me acordé que habías mencionado cuando dije contenido por contenido entiendo no los conceptos digamos por contenido de la educación entiendo conocimientos y ahí entran por supuesto los conceptos pero conocimientos sobre la naturaleza conocimientos sobre los modos actuales y conocimientos sobre la ciencia también de que se trata por supuesto habilidades hábitos todo eso entra dentro del contenido por contenido entiendo aquello que ha de ser aprendido y también como ha de ser aprendido experiencia en la actividad investigadora creadora que es el modo de reproducción de la ciencia y de la cultura actitudes y valores porque todo eso se aprende si se aprende pues en la práctica en la actividad misma gracias mi nombre es Roberto Bravo y estoy interesado en la interacción física o ciencias físicas como física y química y ingeniería también con la sociedad por ejemplo yo me imagino aunque no lo sé porque no he vivido en una ciudad en una sociedad que la forma de enseñar física química y ingeniería en una sociedad como fue la Unión Soviética antes de los noventas es diferente de enseñarla tal vez en una sociedad que era como en Irán que es una sociedad ahora islamista o como fue en España antes de cuando estaba Franco es decir no lo sé nunca he vivido en la Unión Soviética no he vivido en Irán y no he vivido en España antes de Franco pero me hubiera gustado ver esa diferencia yo mismo soy ateo pero y para mi la física es física punto es decir no tiene nada que ver que se yo ir a misa o ir al Corán o ir a Lenín con la segunda ley de la termonámica gracias pero no no entendí la pregunta no ah era un comentario ya 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 sí la forma de la sociedad con la forma de estudiar ciencias físicas pues en alguna medida creo que tiene que ver por supuesto pero yo pasé un tiempo en la Unión Soviética en lo que era la Unión Soviética y en aquella época concepciones empiristas había también en la enseñanza de la física es decir yo creo que hay aparte de las especificidades de cada región de cada país hay muchos aspectos comunes y podemos la época de los años 50 60 predominó en la enseñanza de la física en particular una concepción empirista y la desatención a aspectos sociales humanistas digamos y eso fue común en esa sociedad que como usted dice era en alguna medida atea en alguna en alguna medida porque los rusos no eran tan ateos no no yo conviví con rusos y eran más creyentes que los cubanos buenas tardes el nombre mío es marco Adrián Arce soy profesor de ciencias por más de 30 años la pregunta concreta nosotros venimos con esos programas precisamente en educación en primaria y en secundaria de 30 y 40 años no es que le voy a decir que usted nos venga a decir cuál es la pomada canaria como decimos aquí para solucionar el problema curricular sino con su experiencia que tiene qué sugerencias nos puede dar nos puede dejar aquí para que nosotros lo tomemos como aspectos modulares para esa revolución para esa transformación curricular que a gritos bueno decir cosas concretas es difícil que no conozco apenas aquí el país ¿no? sí pero ya he señalado de modo general a qué me parece que hay que prestar la atención de los cuatro digamos objetivos o finalidades de la educación científica hay dos que son nuevos y eso es lo que hay que prestarle atención que en general no le hemos prestado atención que son aprender a convivir dicho en dos palabras y aprender a aprender o el aprendizaje continuo ahora eso que implica un contenido contenido no conocimiento contenido contenido de la cultura independientemente de la rama de que se trate podemos distinguir cuatro cuestiones generales que ya señalen conocimiento y conocimiento es una gran diversidad habilidades el hacer y luego lo más importante que es estrategias de trabajo yo lo resumo como actividad creadora investigadora ese es el modo de reproducción de la cultura misma porque la cultura es lo creado por el ser humano es específico del ser humano material e inmaterial lo creado por el ser humano entonces a lo que no leen a lo que les hemos prestado atención que traté de subrayar desde el inicio de la enseñanza de la ciencia es los dos objetivos primero preparar para la actividad dicho de un modo muy general económico productivo y contribuir a la cultura de un modo general pero no implicarse en los problemas sociales no preparar para la discusión pública el debate y la discusión pública y no aprender a aprender no hemos preparado no estamos enseñando estrategias para el trabajo futuro esas estrategias parten de un elemento central planteamiento de un problema porque la ciencia desde cierto punto de vista podemos decir que no es más que el proceso de planteamiento y solución de problemas de problemática entonces pues tenemos que actuar de modo similar planteamiento de problemas de situaciones problemáticas análisis cualitativo acotamiento de esa situación y formulación de problemas planteamiento de hipótesis estrategias para contrastar esas hipótesis a eso no le prestamos atención y si cogemos por ejemplo hoy en día una tesis de maestría o una tesis de doctorado veremos que tiene sus elementos eso no es casual esas son cuestiones algunas de ellas introducidas en la época de Galileo Newton y luego extendidas y enriquecidas a otras ramas de la ciencia y hoy en día a las más diversas profesiones y actividades humanas y será creciente porque el papel de la ciencia y la tecnología es creciente cada día entonces para eso es para lo que hay que preparar ahora desde el punto de vista práctico esa es una idea general que me parece que dan una orientación claro no más que eso porque lo principal para hacer una renovación en ese sentido es el dominio profundo de la materia que enseñamos la búsqueda permanente de de relaciones con otros ámbitos de la cultura que a veces nos encasillamos lo que se le llama relación interdisciplinaria pero a veces lo que se le llama relación interdisciplinaria es más bien una coordinación que si fulano en la escuela da esto yo no lo puedo dar porque todavía no ha dado aquello es una coordinación hay algo más esencial que eso que es más profundo diría yo que es desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva cultural desde una teniendo en cuenta que desde nuestra esfera particular podemos ascender generalizar a una serie de conceptos ideas muy generales que constituyen puentes con otra rama de la ciencia y de la cultura en general entonces eso es una tarea muy difícil y de largos años y no solo del maestro del diseñador de currículo de los asesores y del maestro también es una tarea compleja pero lo primero es tomar conciencia de que tenemos que ir hacia eso y luego una fuente sumamente importante tanto de contenido como lo he dicho ya como de métodos y formas de trabajo de exigencias intelectuales son estas comprobaciones porque en esas comprobaciones si las miramos que a veces cuesta trabajo encontrar situaciones para poder ponerle a los estudiantes pues ahí tenemos ejemplos de donde se puede sacar de esas comprobaciones hay muchas preguntas porque se vienen elaborando 2003 2006 2009 entonces ahí hay una fuente pues bastante importante de situaciones para planteamiento de problemas para reestructurar la enseñanza eso desde el punto de vista práctico eso con el dominio del contenido de la materia que enseñamos y claro el esfuerzo y la perspectiva la intención de renovar pues no veo no puedo decir otra cosa que no sea esa sugerencia general a propósito de esto que preguntaba que contestaba usted Adrián digamos que esta esta complejidad interesante de lo interdisciplinario entendido como trascendiendo más que coordinando la impresión que le da uno de la forma como se fragmenta el currículum es que precisamente se hace imposible a lo sumo que se puede llegar es a coordinar no a trascender entonces conoce usted digamos así si dentro de la estructura escolar que usted de países que usted ha leído o conoce por ejemplo si la experiencia cubana le parece a usted que está intentando eso y si lo ha logrado hasta qué punto me gustaría oír algo sobre eso no no en algunos lugares se ha intentado algo pero la experiencia cubana no puedo decir que se ha intentado ahora si puedo señalar algunos conceptos e ideas generales que constituyen puentes en mi opinión y por ejemplo el concepto de sistema si nos fijamos en el concepto de sistema que en física se utiliza para al estudiar digamos las leyes de conservación de la cantidad de movimiento o de o de la energía si es un sistema aislado no aislado etc pero ¿cómo enseñamos eso para poner el caso de la física? restringido a eso esto es un sistema dos cuerpos que interactúan está aislado o no y de ahí salen las leyes de conservación ahora eso puede ir más allá y ahí porque el concepto de sistema es general ¿qué cosa es un sistema? un conjunto de elementos entre los cuales existe una estrecha relación que hace que aparezcan como una unidad relativamente independiente y cuando nos ponemos a meditar en el universo pues todo está organizado en forma de sistema pensemos en el núcleo de los átomos en los átomos las agrupaciones de átomos para formar moléculas para formar cuerpos luego tenemos las células y las células agrupadas dan lugar a los organismos y luego vamos a la sociedad y nos encontramos con lo mismo es decir que yo lo que creo que cuando se estudian estas cuestiones y aparecen estos conceptos hay que generalizar y mostrar que el concepto no es exclusivo de la rama que nos ocupa voy a poner otro ejemplo que es muy típico en física por ejemplo dinámica si le preguntan a un físico ¿qué cosa es dinámica? dice que una parte de la mecánica está la cinemática y está la dinámica la cinemática es la descripción del movimiento y la dinámica bueno a veces mal dicho se dice estudia las causas del movimiento no es las causas porque el movimiento no necesita causa la variación del movimiento sí pero el movimiento no necesita causa existe per se y es relativo depende del sistema que tomemos como referencia pero lo que quería subrayar el concepto de dinámica no es de la física y sin embargo los físicos lo enseñamos así ¿qué cosa estudia la dinámica en general? ¿cuál es su objeto? los cambios e igual que en la física si tenemos digamos en el movimiento un cuerpo una posición y una velocidad se dice tenemos en física se dice tenemos las condiciones iniciales si conocemos las interacciones que en física están representadas por la fuerza podemos predecir su futura evolución es decir su posición y su velocidad al cabo del tiempo pero eso lo tenemos en una población también lo que pasa es que las leyes y las interacciones son otras en el caso de una población tenemos una población de insectos o de conejos vamos a poner conejos tenemos una población inicial y luego tiene unas leyes de supervivencia y de reproducción la naturaleza de esas leyes no son por supuesto la física pero el objetivo de la dinámica es predecirse la futura evolución lo que quiero sobregar con eso es que existe una comunidad en muchos casos de conceptos y sin embargo al no tener esa perspectiva pues nos limitamos a nuestra esfera y damos una visión simplificada sin oportunidad de trascender de tender puentes hacia otra rama el concepto de modelo es totalmente general es imposible pensar sin modelo hasta en la vida cotidiana y a veces parece que es exclusivo de alguna ciencia constantemente hasta en la vida cotidiana trabajamos con el concepto de modelo ¿qué cosa es un modelo? una construcción ideal humana que simplifica la realidad y sustituye la realidad en el proceso de estudio de conocimiento y permite al sustituir a la realidad obtener información válida para esa realidad pero eso desde los matemáticos hasta los físicos entonces los físicos decimos tal modelo tal pero hay que resaltar que el concepto de modelo no es de la física tampoco en realidad es un ir y venir ¿no? hay una un enriquecimiento mutuo de lo general a lo particular y de lo particular a lo general eso voy a poner algunos ejemplos yo creo que sí y la idea por ejemplo una idea sumamente importante la idea de que las propiedades y las funciones de los sistemas de funciones hablamos en el caso de los vivos los biólogos a varias propiedades hablamos en el caso de los físicos los químicos pero ya cuando se trata de objetos animados tenemos que hablar de necesidades y funciones y en el caso de los sociales también se me fue la el hilo de lo que estaba señalando la idea de que las propiedades y funciones dependen de la estructura de los sistemas eso es básica en química y es básica en biología y es básica en la sociedad y es básica en la tecnología las propiedades y funciones de un aparato o de un proceso o de un sistema organizativo porque la tecnología no es simplemente un artefacto la tecnología es mucho más que eso están determinadas por la estructura y el concepto por ejemplo otro concepto general es el de interacción lo físico a veces nos creemos que la interacción es exclusiva de la física y decimos la física estudia cuatro interacciones y le damos le transmitimos a los estudiantes la idea que hay solo cuatro interacciones en el universo que son la gravitatoria la electromagnética la nuclear fuerte y la débil así es como trabajamos los físicos solemos trabajar pero el concepto de interacción no es de la física el concepto hay interacciones de otra naturaleza en la biología en la sociedad hay interacciones y para todas vale que las interacciones son las que determinan la estructura de los sistemas y el comportamiento de esos sistemas la evolución el cambio eso vale entonces de lo que se trata pero eso bueno es una tarea difícil de tratar esos conceptos que aparte de la coordinación que también tiene su importancia una vinculación más profunda está a través de esos conceptos e ideas generales que tienden puentes y esa vinculación además es condición del aprendizaje profundo porque hay una relación directa entre las las relaciones que establece el que aprende y la profundidad y la flexibilidad y la capacidad para transferir lo aprendido en unas condiciones a otras condiciones bueno todos sabemos que es una dificultad somos especialistas en algo y nos cuesta trabajo transferir a otra a otra rama pero entre otras cosas nos cuesta trabajo porque desde que aprendemos no estamos pensando en esas conexiones y en esa transferencia en esa generalización gracias ¿qué hace que los chinos y los finlandeses estén tan separados al menos de los ticos en el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas? la verdad es que no lo sé no lo sé es difícil pero pero yo creo que a ver porque tengo tal vez Evelio puede coincidir o no conmigo yo recuerdo por ejemplo el sistema social y la atención que se le preste a la educación indiscutiblemente un elemento importante por ejemplo nos vamos a ir a los chinos yo dije que Cuba y Costa Rica están en las comprobaciones regionales bastante bien pero eso da idea que hay una atención a la educación hay una cosa base que es la alfabetización de lectora y de escritura y eso es la base y ambos países tenemos eso y luego una atención a la educación no será lo ideal pero bueno es mejor que en otros casos entonces yo creo que el caso de los chinos probablemente tiene que ver con eso también yo recuerdo y por eso decía Evelio yo participé por ejemplo en olimpiadas internacionales de física entrené alumno y fui y en aquella época estoy hablando de los años 80 de los años 80 todos los medallistas de oro en esas olimpiadas internacionales de física eran rusos o en general de lo que era la unión soviética podía haber usbecos podía haber de otras regiones pero rusos ahora son chinos ahora son chinos los rusos ahora no se preocupan tanto por esa cuestión y los chinos son eso me dijo eso me dijo alguien pues ahí lo tiene es que si no hay para esas olimpiadas hay que prepararse para esas comprobaciones hay que prepararse si no se preparan eso es como en el deporte eso es como en el deporte entonces los chinos ahora en matemáticas no solo en física son los que llevan pero bueno vamos a las olimpiadas y también uno dice tienen así que cuando uno ve todos esos aspectos tiene que ver indiscutiblemente la atención que la sociedad le da a esas esferas bueno si alguien más tiene otra pregunta gracias gracias buenas tardes Rodolfo Achoy del programa enseñanza de las ciencias de la UNED en primer lugar don Pablo agradecerle por su presentación que de alguna manera nos anima a continuar con los procesos que ya como universidad hemos iniciado creo que es muy claro un poco lo está diciendo don Marco Adrián que en general en el país somos conscientes de las necesidades bastante conscientes creo también de la situación que en enseñanza de las ciencias tiene el país y en general América Latina que no son tan disímiles en esto pero también me parece sustancial que tengamos ratos como este tipo donde cosas que quizás conocemos ideas que por ahí tenemos camufladas también pues salgan salgan a relucir en conversaciones en exposiciones porque lo peor sería tener esas ideas y de alguna manera tenerlas ahí prácticamente congeladas a veces uno siente que que mucho de esto lo estamos haciendo y está documentado pero falta quizás la implementación de todas estas estrategias en ese sentido yo creo que es una reflexión muy sana creo que las comparaciones que se han presentado las ideas claras que usted nos ha enriquecido la tarde si lo queremos nos pueden ayudar mucho para seguir adelante las podemos rechazar también y decir sencillamente ya esto yo lo conozco esto es historia vieja pareciera que es una historia un poco vieja pero que es muy muy actual ¿verdad? es muy actual y eso se debe en parte creo a que hay muchos niveles diferentes en que se atienden estas cuestiones desde los niveles políticos a los más pragmáticos que tenemos en el aula entonces yo creo que estas reflexiones para el programa enseñanza de las ciencias han sido muy importantes sustanciales don Pablo nos ha acompañado en diferentes actividades y todavía queda mucho por hacer el sábado tenemos un día completo de un encuentro con estudiantes de enseñanza de las ciencias y enseñanza de las matemáticas creo que hay un trabajo por delante ¿verdad? y en realidad me siento como encargado del programa muy complacido de la participación de todos ustedes de su presencia y de la exitosa exposición que nos ha dado don Pablo por mi parte les agradezco como es que ha terminado es una intervención más ¿verdad? muchísimas gracias bueno si alguien tiene otro comentario yo creo que como es como carrera como programa no solo tenemos un reto en promover una enseñanza de la ciencia más vinculada a la CETS o sea la ciencia tecnología sociedad pero en el caso particular de nosotros yo creo que nosotros tenemos la potencialidad de integrar a la enseñanza de la ciencia nuestra modalidad distancia es un reto es un reto aprender ciencias a distancia para un estudiante tanto desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista metodológico o como el punto de vista de creación de valores en el estudiante y en este sentido yo pienso que usted nos ha dado un inicio en agradecerle pero al mismo tiempo motivar a nuestros compañeros y a nosotros mismos a crear innovar en educación de las ciencias a distancia muchas gracias la compañera me recuerda algo que es un intento verdad este a propósito de educación a distancia hay un dispositivo pedagógico que hemos usado en la UNED que se conoce como guía de estudio y eso ahí se plantea el desafío de la transposición y el intento de mantener digamos así la propuesta de fidelidad actualizada a las fuentes eso es lo principal del dispositivo tal y como se está proponiendo en términos de diseño y yo diría que es yo que tiene dos características una es que se plantea la discusión epistemológica en torno a la naturaleza de las ciencias una cosa que usted nos ha venido a aclarar bastante es decir tenemos que dar cuenta de las bases sobre las cuales se 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 dialoga o se propone ciencia y no son tan extrañas a las diferentes disciplinas esa es una discusión importante y el otro elemento es que existe un patrón llamémosle humanístico tradicional en términos didácticos que se le conoce como comentario de texto y en esa propuesta de guía didáctica de guía de estudio se está diciendo que si ha hecho tradición la UNED en términos de ese elemento de comentario de texto que se podría comprobar viendo los textos sobre ciencias que hay esos son como los dos aportes es un material digamos en el que yo con otro compañero fui digamos hice la propuesta retomando un poco la historia de la producción de materiales de la UNED y que me gustaría mucho compartirlo con usted si me dan después la dirección electrónica yo se lo puedo enviar en digital ¿alguien más? Carlos Argueda de la Cátedra de Física bueno yo un comentario final ahí también con lo que Rodolfo decía yo pienso yo he vivido varios años acá en la UNED trabajando ahora he vivido varios años trabajando y he visto en los últimos años una evolución del programa de enseñanza a las ciencias yo pienso que hayan traído Pablo desde otro país para que nos enseñe algunas cosas novedosas eso da pie de que el programa quiere avanzar ¿verdad? entonces uno ha visto que la compañera hablaba sobre la evolución de la educación a distancia ¿verdad? y es difícil aprender física aprender química o biología a distancia eso lo tenemos clarísimo pero yo pienso que el programa está intentando hacer nuevas metodologías que apoyen eso de que digan la educación a distancia es exitosa entonces ese era el comentario un reto grandísimo usted dice que es preparar a alguien para el aprendizaje continuo y el momento que empezamos las TIC eso se vuelve casi que otro reto para el estudiante aparte de la ciencia ¿verdad? y en ese sentido pienso que el programa va bien encaminado bueno bueno entonces yo creo que estaríamos llegando al final de la actividad y me queda nada más agradecerles su participación hasta luego muchas gracias aplausos 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 aplausos